Estamos en vivo, sube, sube, sube el mic, mic, que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera pool, baby. Chiqui, 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 chiqui Cheque, cheque, como eh, dame una vueltita otra vez. Cheque, 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 cheque. Cheque, 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 cheque. Y tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas. Están peligrosas con las curvas nitrosas. Se cae la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, terremoto, terremoto. Terremoto, 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 dale duro Terremoto, 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 terremoto Terremoto, dale duro Te pones bien loca, cuando a ti te toca Tu a la sandunca en ese búnper te chocas Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow Nos matamos como es Chiqui, 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 chiqui Gracias por ver el video.